Cada competición con esta camiseta es una cuenta pendiente, sobre todo por la motivación que tenemos todos de ganar. Yo personalmente, es el mismo pensamiento que todos mis compañeros, me muero de ganas por ganar títulos con la camiseta del Atlético, mis compañeros igual. Así que sabemos cómo tenemos que afrontar esta fase de grupos, cómo tenemos que afrontar la Copa del Rey, cómo tenemos que seguir afrontando la Liga y la Supercopa. Al final tenemos muchas posibilidades, muchas competiciones y como te digo, creo que tenemos un gran equipo y la dinámica, pese al partido del otro día en Valencia, es muy positiva y tenemos mucha confianza en nosotros como grupo.